Despierta tu vida, el café y sus virtudes ocultas para la salud. El café trasciende su rol matutino para convertirse en una experiencia cultural rica y diversa. Desde su aroma hasta su sabor, cada taza cuenta una historia, invitándonos a explorar mundos lejanos sin movernos de casa. Es una bebida que acompaña momentos, conversaciones y reflexiones, siendo mucho más que un simple estimulante. Los orígenes del café nos llevan a un viaje apasionante a Etiopía, donde legendariamente se descubrieron sus propiedades energizantes. Este viaje histórico atraviesa continentes y culturas, enriqueciendo su legado. Cada grano refleja la esencia de su tierra natal, convirtiendo a tu taza en un puente hacia tierras ancestrales. La magia de una taza de café comienza en campos verdes, donde la dedicación y el esmero en el cultivo y la cosecha se traducen en la calidad de cada sorbo. Este proceso meticuloso, de seleccionar los granos hasta su maduración, es un arte que pocos conocen pero todos pueden apreciar. El arte de preparar el café es una ciencia en sí misma, con diversos métodos que realzan su sabor. Ya sea filtrado, prensado o expreso, cada técnica tiene como fin último potenciar las notas y aromas únicos del café, ofreciendo una experiencia sensorial inigualable. Los mitos sobre el café y la salud abundan, pero la realidad es que su consumo moderado puede aportar beneficios. Desmentir estos mitos es crucial para disfrutar de esta bebida sin culpas, entendiendo que, como en todo, la clave está en el equilibrio. El café es mucho más que un simple estimulante matutino, sus propiedades antioxidantes lo convierten en un poderoso aliado para nuestra salud. Estos antioxidantes combaten los radicales libres, reduciendo el riesgo de desarrollar varias enfermedades crónicas. Su capacidad para mejorar la salud celular y combatir la inflamación no posiciona como un escudo contra diferentes patologías, incluyendo ciertos tipos de cáncer. Además, el café ha demostrado ser un excelente compañero para aquellos que buscan mejorar su concentración y rendimiento mental. La cafeína, su principal componente activo, estimula el sistema nervioso central, mejorando la alerta, la atención y la capacidad de procesamiento de información. Este efecto no solo se traduce en una mayor productividad, sino también en una mejora de la función cognitiva a largo plazo. El impacto positivo del café en el estado de ánimo es otro de sus beneficios destacados. Consumir esta bebida puede incrementar los niveles de neurotransmisores positivos en el cerebro, como la dopamina y la serotonina, promoviendo sensaciones de bienestar y felicidad. Esta acción antidepresiva natural convierte al café en un aliado contra el estrés y la depresión. El café también juega un papel importante en el metabolismo, pudiendo influir en la pérdida de peso. La cafeína aumenta la tasa metabólica, lo que significa que el cuerpo quema calorías más rápidamente, incluso en reposo. Además, puede mejorar la oxidación de grasas, lo que lo convierte en un complemento popular para muchas personas que buscan adelgazar o mantener su peso. Finalmente, la dosis perfecta de café varía según el individuo, pero generalmente se considera saludable el consumo de hasta tres tazas al día. Esto permite disfrutar de sus beneficios mientras se minimizan los riesgos asociados al exceso de cafeína. Es clave escuchar a nuestro cuerpo y ajustar el consumo según nuestra tolerancia personal y los efectos que observemos en nuestra salud y bienestar. El café sin culpa es una realidad que muchos desconocen. A pesar de su intensidad y sabor, el contenido calórico del café negro es casi nulo. Esto lo convierte en el compañero perfecto para aquellos conscientes de su ingesta calórica diaria. Los beneficios cardiovasculares asociados al consumo moderado de café sorprenden a muchos. Esta bebida, en cantidades adecuadas, puede contribuir a la salud del corazón. La clave está en disfrutarlo con moderación, evitando excesos que podrían tener el efecto contrario. El rol del café en la prevención de enfermedades crónicas es cada vez más reconocido. Sus antioxidantes y propiedades antiinflamatorias juegan un papel crucial, ofreciendo una capa de protección adicional contra diversas condiciones de salud a largo plazo. La relación entre el café y el sueño es un tema rodeado de mitos. Si bien es cierto que su consumo excesivo puede afectar el descanso nocturno, disfrutar de una taza de café por la mañana no debería alterar el ciclo de sueño de la mayoría de las personas. El impacto del café en la salud digestiva es doble. Por un lado, puede estimular la motilidad intestinal, favoreciendo la digestión. Sin embargo, en personas sensibles, podría desencadenar molestias estomacales. Escuchar a nuestro cuerpo es fundamental para disfrutar del café sin inconvenientes. El café descafeinado emerge como una alternativa prometedora para aquellos que desean disfrutar de la riqueza y complejidad del café sin los efectos estimulantes de la cafeína. Este ofrece un sabor pleno que satisface al paladar más exigente, manteniendo las propiedades antioxidantes y beneficiosas del café tradicional, sin comprometer el descanso ni la tranquilidad del consumidor. Al escoger un café de calidad, nos aseguramos no solo de disfrutar de una experiencia sensorial única, sino también de aprovechar al máximo los beneficios para la salud que esta bebida tiene para ofrecer. Buscar sellos de origen, métodos de cultivo sostenibles y procesos de tostado adecuados puede marcar la diferencia en cada taza. Combinar el café con alimentos saludables potencia sus beneficios. Por ejemplo, añadir una pizca de canela no solo mejora el sabor, sino que también puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Optar por leches vegetales o añadir un toque de cacao en polvo son otras formas de disfrutar de un café delicioso y nutritivo. Integrar el café en una dieta balanceada es sencillo. Moderación es la clave. Disfrutar de una o dos tazas al día, preferiblemente sin azúcar añadida, permite aprovechar al máximo sus propiedades antioxidantes y estimulantes sin sobrecargar el cuerpo con calorías vacías o exceso de cafeína. Las historias de personas cuyas vidas han sido tocadas por el café son tan variadas como la bebida misma. Desde mejorar la concentración en estudios o trabajos hasta ser el compañero perfecto en reuniones importantes, el café juega un papel esencial en la vida diaria de muchos, inspirando y motivando con su aroma y sabor. El café trasciende su rol de simple bebida para convertirse en una fuente inagotable de inspiración y motivación. En cada sorbo se encuentran momentos de reflexión, creatividad y energía renovada esenciales para superar los retos diarios con optimismo. Concluir, el café es mucho más que su aroma y sabor, es un amigo que acompaña momentos clave y mejora nuestra calidad de vida. Disfrutar de sus múltiples beneficios de manera consciente nos permite apreciar cada detalle y placer que esta maravillosa bebida tiene para ofrecer. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración del estudio del café y sus innumerables beneficios para la salud. Si deseas seguir aprendiendo y mantenerte al día sobre temas similares, te invitamos a suscribirte y seguirnos. Estaremos encantados de guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Suscríbete ahora para no perderte las últimas actualizaciones y descubrimientos en el apasionante mundo de la salud y el bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!